Hola, muy bienvenidos y bienvenidas a todos y todas a un nuevo programa de integrados en su temporada número 11, el programa del Departamento de Humanidades y Ciencias Sociales de nuestra Universidad Nacional de La Matanza, que ya como todos los domingos te acompaña con distintos temas de las cinco carreras que integran nuestro departamento y hoy en el turno de la gente de Relaciones Públicas vamos a estar hablando de un tema muy interesante, muy actual y sobre todo con muchas vidas de futuro, que tiene que ver con el papel del relacionista público en la comunicación de lo que hacen las empresas en cuanto a medio ambiente, también tocaremos sin duda la responsabilidad social empresarial y cuáles son los roles que puede cubrir el futuro licenciado en relaciones públicas en comunicar esta temática y en trabajar en distintas organizaciones o empresas, así que un tema más vigente que nunca porque el cuidado del planeta siempre está ahí a la espera de que tomemos conciencia sobre nuestro accionar, así que vamos a estar hablando de este tema tan interesante en el programa de hoy. Como siempre recibo a todos los que hacemos integrados, Angélica Álvarez, Dayana García, Mariela de la Voz en la producción, Luciano Galperín en las redes sociales, Maximiliano Brandoli en la edición y puesta al aire, mi nombre, mi nombre es Florencia Romano. Hasta las 10 de la mañana vamos a estar con vos en nuestras redes como siempre, Facebook, Instagram y Twitter, arroba integrado CRU. En vivo nos escuchás en cualquier parte del mundo donde estés a través de la radio de la universidad, www.fm891.com.ar, pones play y nos escuchás en cualquier parte del mundo donde estés y si no, como me gusta decirle a mí, te invito que después cuando tengas ganas, tiempo, nos busques en nuestro canal de YouTube como Conversaciones Integradas Unlamp y allí on demand a la carta podés tener todo el ciclo 2022, 2021 y 2020 de Conversaciones Integradas. Además tenés material audiovisual disponible, conoces a nuestros invitados, sus currículum, hay temas, hay bibliografía para que profundices en la temática si es de tu interés. Así que bueno, dicho todo esto, no doy más vueltas y saludo a nuestros invitados del día de hoy. Como siempre, cada vez que hablamos de relaciones públicas, estamos con su coordinadora en nuestra universidad, Melody Galante, magíster en políticas públicas, diplomada en políticas públicas para el desarrollo local y regional, licenciada en relaciones públicas. Se desempeña como docente de locución y oratoria, integrante de la dirección de graduados y coordinadora de la licenciatura en relaciones públicas en nuestra universidad. Melody, un placer, como siempre, bienvenida. Hola Florencia, ¿cómo estás? Muchas gracias. Qué lindo el tema que vamos a trabajar hoy. Qué expectativa. Gracias, Melody. Ya enseguidita empezamos a desarrollar. Vamos a recibir entonces desde Colombia a Sandra Orjuela Córdoba. Es doctora cum laude en el área disciplina comunicación organizacional por la Universidad de Málaga. Es especialista en praxis de la sociología del consumo e investigación de mercados por la Universidad Complutense de Madrid y licenciada en comunicación social y periodismo por la Universidad de La Sabana. Es directora ejecutiva de HMO, conferencista y consultora internacional en estrategia, comunicación y responsabilidad social empresarial. Es docente en la Universidad Monte Ávila y es autora de los artículos La comunicación en la gestión de la responsabilidad social empresarial y la comunicación en la gestión de un capital humano ético y socialmente responsable. Ha brindado numerosos talleres como la responsabilidad social empresarial en el sector energético en el 2020 y tendencias de los intangibles, la ética como pilar de la empresa sostenible y responsable, entre otros. Así que, Sandra, un placer recibirte y que estés con nosotros en el programa de hoy. A ver, me parece que está silenciada, Sandra, a ver. Ahí estamos. Sí. Muchas gracias, Florencia, a ti y a toda la producción por la invitación. Un saludo para todos mis compañeros con quienes vamos a compartir sobre un tema tan interesante y, por supuesto, un saludo muy especial para todas las personas que nos están viendo y escuchando el día de hoy. Gracias, Sandra. Un placer. Desde Ecuador recibimos a Marco Antonio Ríos Ponce. Es doctorado en Administración por la Universidad Nacional de Rosario. Máster en Administración de Empresas y Especialidad Marketing por la Universidad de Palermo. Tiene un posgrado en Marketing de Industria Farmacéutica por la Universidad de Belgrano. Especialista en Administración de Empresas por la UBA. Ingeniero Comercial de la Universidad de La Suay en Ecuador y desde 2010 es docente en esa universidad. Es investigador en temas de marketing social, responsabilidad social empresarial y responsabilidad social universitaria. Exdirector de la carrera de marketing, conferencista invitado en Argentina, en España, en México, en Colombia y en Brasil. Se desempeña como gerente comercial de ProHogar, constructora y gerente comercial de Infinity Everywhere en Ecuador y es coautor de pilares fundamentales de la responsabilidad social empresarial en la industria textil en Cuenca, Ecuador. Un placer. Marco Antonio recibirte bienvenido. Muy amable. Gracias por la invitación. Un saludo para todas las personas que nos escuchan y que nos ven. Es un gusto poder compartir con mentes tan brillantes en este tema tan tan bonito, que es el tema de responsabilidad social empresarial, el tema medioambiental y el tema de las relaciones públicas. Muy amable. Gracias Marco Antonio. Un placer. Y desde San Luis, en nuestro país, Argentina, recibimos a Sergio Ricardo Quiroga, es doctorando en educación, magíster en educación superior, especialista en educación superior, especialista en investigación en ciencias sociales y licenciado en comunicación social por la Universidad Nacional de San Luis. Es docente en el Instituto Cultural Argentino de Educación y es autor de políticas públicas, medioambiente y comunicación gubernamental. Sergio, un placer recibirte. Bienvenido. Muy buenas tardes a todos. Un placer estar acá compartiendo con distinguidos colegas y agradezco la invitación que se me formulara en días previos. Así que muy contento de poder participar de esta conversación sobre temas muy vitales en la agenda argentina y latinoamericana. Gracias, Sergio. Un placer. Bueno, Melody, comienzo con vos, como siempre, hablando hoy de las relaciones públicas, cómo pueden colaborar en la transmisión de información que tiene que ver con justamente la responsabilidad que tienen las diferentes instituciones, empresas y agrupaciones y también que tenemos todos un poco como sociedad acerca del cuidado de nuestro medioambiente, pero sobre todo el rol que tiene el relacionista público en incorporar e ir incorporando esta idea del cuidado del medioambiente, de la sustentabilidad, del desarrollo sostenible, en muchas de sus agendas y para las empresas para las cuales trabaja. Cada vez lo escuchamos más. Todavía hay alguno que puede ser que no sepa de qué hablamos cuando hablamos de responsabilidad social empresarial. Así que siempre son buenos estos encuentros para también, como siempre decimos, darles vías de acción a los futuros relacionistas públicos en los cuales pueda desarrollar su tarea. Ay, sí, lo describiste muy bien. Digo, la verdad que hace algunos años las empresas que tenían un área de responsabilidad social empresarial eran las raras, eran las distintas. Por suerte, hoy creo que todas las organizaciones públicas y privadas han entendido la importancia de esta problemática. Creo que cada vez hay mucha más concientización sobre este problema. Hace algunos años parecía que el que hablaba sobre el problema medioambiental era un fatalista que quería hablar sobre el fin del mundo, ¿no? Como una visión apocalíptica. Y creo que si la ciencia, digo, tiene esa finalidad, por supuesto, de investigar, descubrir, analizar datos sobre qué es lo que está pasando en nuestro entorno y, por supuesto, en nuestro ambiente, es fundamental, más allá del descubrimiento, la información. Lo que no está publicado no existe, lo que no está comunicado no existe. Y ahí creo que los relacionistas públicos tenemos un rol muy importante en cómo bajar esa información, digo, cómo comunicarla a los diferentes públicos para que sea entendible por todos. Y de alguna manera podamos involucrarnos en tratar de buscar, aunque sea pequeñas soluciones, para ir resolviendo el problema que tenemos en las generaciones futuras con respecto a esta temática, ¿no? Me pasaba en mi maestría, yo trabajé como tesis, la comunicación estratégica de políticas medioambientales. Y la dificultad que hay en esto, ¿no? En compartir los mensajes de forma tal que para la sociedad también les permita tomar decisiones al respecto. Y algo que pensaba era, podemos resolver todos los problemas sociales que tenemos, la pobreza, la educación, digo, podemos resolver todas esas problemáticas, pero si no resolvemos el problema medioambiental, nada de todo eso va a ser útil. Porque el problema medioambiental nos va a afectar de una forma que no nos podemos imaginar y que todavía ni siquiera los más fatalistas creo que pueden visualizar. Y ahí creo que la comunicación tiene este nexo entre conectar a la comunidad científica con las comunidades en general y donde las organizaciones realmente tienen que entender que esta problemática tiene que atravesar la gestión de su comunicación y de su accionar en la vida social. Creo que todos tenemos, de eso se trata la responsabilidad social. Hoy entender el impacto que tienen las organizaciones es fundamental y cómo lo vamos a gestionar desde ellas. Ahí es donde los relacionistas públicos seguramente tendremos mucho para aportar. Claro, totalmente. Muy interesante esto que comentás, Melody. Sandra, vos en tus artículos lo comentás, ¿no? Este toma de conciencia también por parte de muchas de las organizaciones sobre el accionar ético y responsable en torno al tema del medioambiente y que también conlleva muchas de las cosas que tienen que ver con, obviamente, ¿no? Dar cuenta a la sociedad de cómo me comporto yo como empresa o como organización, cómo persigo ciertos valores y cuidados que también hacen ponderar a mi empresa como una asociación responsable, ¿no? Claro, tal como dices, Florencia, pues es una responsabilidad grandísima la que tienen las organizaciones al día de hoy y además es una exigencia que está haciendo la sociedad a todo tipo de organización. De esto no se salva nadie. Públicas, privadas, tercer sector, grandes, medianas, pequeñas, absolutamente todas, no solo como organizaciones, sino nosotros mismos como ciudadanos tenemos una responsabilidad muy grande respecto al medioambiente. Y desde pues el tema que nos convoca hoy de hablar de esa, ese rol que tiene ese relacionista público, pues parte de sensibilizar, ¿no? Acerca de todo el tema medioambiental a los fines de que todos, tanto dentro de la organización como los mismos ciudadanos, tengan como conocimiento para poder comprender la problemática y poder tomar, además, pues como las decisiones más correctas y poder también tener los comportamientos más correctos por parte de la organización respecto al medioambiente. Porque pues el medioambiente es algo que a todos nos toca y que a la final, pues todos somos responsables, no solo como les digo a nivel organizacional, sino personal, como ciudadanos, como sociedad, como sociedad de cuidarlo, porque es el, el, es la, 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 la gran casa, la gran habitación donde vivimos y donde debemos trabajar por el medioambiente como, como esa gran casa donde debemos luchar por la supervivencia nuestra y de todos los seres vivos, pues que, que comparten en la naturaleza. Claro, totalmente. Marco, ¿cuál es la situación allí? ¿Cómo se ve el tema de la responsabilidad social empresarial y de cómo accionan los relacionistas públicos en Ecuador? Bien, bueno, les comento, hemos hecho algunos grandes, grandes investigaciones de las cuales empresas, existe una disonancia cognitiva muy grande entre lo que las empresas, lo del, a ver, el lápiz estratégico, es decir, los gerentes, todos los, los altos mandos, piensan versus el núcleo operativo de lo que piensan de la misma organización. Ahí empezamos con un problema porque, claro, lo que piensa el trabajador y lo que piensa que está haciendo el gerente no tiene nada que ver. En la calle ustedes preguntan por acá, en ciertas industrias, por ejemplo, en la textil, en la de muebles, o en el tema de la construcción, que estoy, estoy bastante afín, la gente poco o nada conoce sobre estas organizaciones y mucho menos si tiene dentro de su ADN organizacional un tema de responsabilidad social. Muchos van solamente por el tema de filantrópico, solo si es que alguien regala algo, si en navidad están presentes, día de las madres, yo qué sé. Entonces, ahí es cuando hacen mucho humo, si hacen mucho humo y que están presentes para que la gente los mire. Cuando nosotros hicimos un estudio en algunas industrias, la gente sí está dispuesta a, hablando ya del tema empresarial netamente, no, hablando de ingresos. La gente sí está dispuesta a pagar un poco más si es que la empresa demuestra que dentro de todo su entorno, en su ADN organizacional, está colaborando para mejorar. Todo el tema de responsabilidad social empresarial, ISO 26001, el tema de responsabilidad como tal. Y eso recae sobre un tema que también lo manejamos acá en las investigaciones sobre marketing social, porque claro, el papel aguanta todo, siendo ya bastante concisos. Podemos decir que la gente está dispuesto a pagar si es que la empresa demuestra que está haciendo las cosas bien. Ok, la empresa hace las cosas bien y eso significa que tuvo que subir a su producto, digamos, hay una empresa muy puntual, que les doy el caso, que se dedica a hacer muebles. Y ellos enfocaron todos sus esfuerzos para poder sacar productos responsables con el tema del medio ambiente. Y bien, y eso, el impacto en su costo fue alrededor, bueno, el precio final fue alrededor del 5 o al 8%. La gente, en teoría, estaba dispuesta a pagar. Ahora vamos a la práctica. De esas personas, de esa muestra que sacamos, sí, el 90% decía, sí, se emocionaban y todo. Vuelvo a repetir, el papel aguanta todo. Pero ahora vamos a ver si de esas personas, cuántas en realidad compraron o están seguras que en corto plazo van a comprar. No llegábamos ni al 20%. Entonces, claro, ahí viene el problema de las empresas que están buscando el tema económico y financiero para poder sostener a corto, mediano y largo plazo sus organizaciones. Entonces, ya tomando un punto acá el tema de la construcción, nosotros acabamos un edificio en el cual dijimos, ok, ¿saben qué? En el tema medioambiental utilicemos todo eléctrico. Ecuador es un país en donde tiene algunas hidroeléctricas. El gobierno anterior incentivó el tema de uso de las cocinas de inducción, hornos eléctricos y daba bonificaciones a la gente que tenía eso. Estaba bastante bueno porque obviamente el subsidio que tienen aquí los combustibles fósiles es altísimo. Por darles un ejemplo nada más, el gas, la bombona de 15 kilos. Sí, acá cuesta un dólar, 50 dólares, 60 centavos y el precio real debería bordear los 10 dólares. Entonces, claro, la gente es muy cómodo el consumir eso. Y hay restaurantes o gente que tiene piscina y calientan las piscinas con este tipo de combustibles en el cual yo estoy subsidiando como ciudadano y dices, no es justo. En base a todo esto dijimos, ok, hagamos un edificio a mi garra. Entonces, cogimos e hicimos, perdón, tomamos e hicimos la plancha. Sí, tomamos, pusimos la plancha de cocina, el gas, pusimos termostato para como calentador de agua. Sí, y pusimos abajo electrolinera para motivar a la gente que compre también vehículos eléctricos. Claro. Entonces, ¿cuál es el problema? Listo, pusimos a la orden un producto que ayuda al medio ambiente. Sin embargo, cuando la gente comienza a vivir acá, el precio, más bien lo que paga mensualmente de luz, si antes pagaba, qué sé yo, 30 dólares, ahora paga 65 dólares. La gente dice, no, sale mejor comprar que con gas. Pero es un cambio que nos va a tomar mucho tiempo hasta poder... Mucho tiempo. Marcos, no quiero interrumpirte porque está muy interesante, pero tengo que cerrar este bloque. Pero dejo preguntas que ya se me van ocurriendo, ¿no? Porque entonces hay que tomar una toma de conciencia mucho más profunda. Y estimo de parte de cada uno de nosotros. Ahí vamos, ahí lo seguimos conversando en unos minutos. Y voy a conversar también con Sergio acerca de nuestro país, de San Luis, que a priori uno conoce mucho. Lo nombran como un microclima, todas estas cosas que nos han ido instaurando. Así que, bueno, vamos a hablar con él acerca de estas políticas públicas allí en San Luis. Quédense con nosotros. Estamos hoy recién iniciando el programa de la gente de la licenciatura en relaciones públicas y el papel del relacionista público en el tema medioambiental. Estamos hablando también de responsabilidad social empresarial. Y vos estás con nosotros hasta las 10 de la mañana en el aire de la radio de la Universidad. www.fm891.com.ar Es en cualquier parte del mundo donde te encuentres. O después, si no, vas a nuestro canal de YouTube y nos buscas como Conversaciones Integradas, un LAM. Y allí tenés todo el material audiovisual, acceso a profundizar la temática con papers y demás de nuestros invitados, conocer sus currículos completos y, obviamente, todas las demás ediciones de conversaciones integradas. Hoy estamos conversando con la gente de la licenciatura en relaciones públicas. Ya te presenté a nuestros invitados, que es un lujo para nosotros tenerlos hoy. Sergio Ricardo Quiroga desde San Luis, Marco Antonio Ríos Ponce desde Ecuador, Sandra Urjuela Córdoba desde Colombia. Para hacer el picadito y que cada uno nos deje su visión, Sergio, antes de retomar con Marco, hablo contigo acerca de, bueno, justamente tu investigación profundiza un poco acerca del otro lado, no desde la empresa, sino de analizar políticas de comunicación y legislación medioambiental de una provincia muy hermosa en cuanto al turismo y demás como es San Luis en nuestro país, en la Argentina. Y digo, qué buen marketing ha tenido. Por ahí me equivoco a priori, ¿no? Pero a mí siempre me han dado ganas de conocerla. Todavía no la conozco, pero siempre se habla de San Luis y de sus microclimas, del cuidado, de cómo respeta el medioambiente y demás. A ver si esto se traduce así, más allá de una política desde el papel, como decía Marcos. Está silenciado, Sergio. A ver, ahí. Hola, sí, es como vos comentás. Durante muchos años, San Luis, que ha tenido, ha estado coronada por el mismo partido, y la preeminencia de los dos hermanos Gabriel de Sá, en el ámbito político, ha tenido políticas muy interesantes de cuidado del medioambiente. Creo que todavía el potencial turístico se tiene que explotar y se tiene que promocionar aún más, porque, bueno, las bellezas de la provincia, en el centro del país, en su ubicación, en sus escenarios naturales, es muy bella, muy atractiva. En cuanto a la comunicación gubernamental, que a veces he abordado tendencialmente en algún trabajo, me refería a la falta de información, a veces, que existe sobre estas prácticas políticas que el gobierno desarrolla, entendida en el campo, en el terreno de la comunicación gubernamental, y, digamos, al creciente interés de la ciudadanía, en temas medioambientales. Acá en San Luis, hasta algunos años atrás, ha emergido un río que ha sido bautizado como Río Nuevo. En un primer momento no se conocía si el río, las aguas, digamos, subterráneas, habían emergido por la acción de los lagaderos, otros agricultores, si había algún otro fenómeno vinculado, o era la propia organización hídrica de la provincia que había coayudado a esta emergencia de este río nuevo. Entonces, atendiendo a este interés presente de los ciudadanos y, en algunos casos, a la opacidad del gobierno en brindar una adecuada información, se han formulado, digamos, algunos ensayos, más que todo, no son investigaciones, sobre estas preocupaciones. Es decir, el Estado debe informar claramente a los ciudadanos, qué hace con los dineros públicos, cuáles son las políticas que está siguiendo, sobre todo en el cuidado del medioambiente. Y la ciudadanía cada vez está más interesada en temas ecológicos y medioambientales. Y, sobre todo, para tomar decisiones necesita tener buena información. Acá se llegó a decirle que, por ejemplo, el río nuevo aparecía un letro principal en el medio de, pasada por debajo, digamos, de una de las calles principales, de la avenida Mitre, en Villa Merced. Y, bueno, ese tema ya ha perdido un poco de interés en las agendas de los medios locales. Pero, bueno, así como en el turismo, en los temas gubernamentales, todavía faltan acciones para realizar y se puede comunicar mejor todo lo que formula en políticas públicas el gobierno en estos temas. Y, por otro lado, aprovechando las nuevas tecnologías que permiten un acercamiento mayor a los ciudadanos y a la presencia de estas ciudadanías, del concepto de ciudadanía digital, se pueden explorar, se pueden trazar relaciones de proximidad entre ciudadanos y gobierno en este sentido. Bien, clarísimo. ¿Melody? Pensaba en esto que decía Sergio, ¿no? Sobre la mayor concientización que hay en la gente. Creo que también los fenómenos naturales extremos, digo, que estamos viviendo en el mundo, las olas de calor, las inundaciones, los incendios que estamos viviendo en nuestro país, creo que sin dudas han generado un despertar en un montón de personas al respecto a este tema. Y en muchas ocasiones las empresas están en esta disyuntiva de tener que reconvertir incluso procesos industriales, lo cual generalmente es muy costoso también. Digo, y a veces es difícil, entonces quizás las empresas por sumarse a esta nueva tendencia, empiezan a mostrarse como empresas sustentables, como empresas comprometidas con el medio ambiente. Y creo que hay algo muy importante en este aspecto, que es que si una empresa realmente o una organización tiene esta intención de rendir cuentas sobre lo que hace, de hacerlo desde una visión muy desde la conciencia, creo que es fundamental que eso sea un acto real y genuino, porque también como recién comentaba Sergio, hoy las personas tienen muchísimo más acceso al accionar de las empresas. Hoy las empresas y las organizaciones están mucho más expuestas con respecto a esta información. Muchas veces el usuario y el ciudadano hace hasta de contralor de muchas de esas acciones, ¿no? Y exige, y peticiona. Sí, incluso creo que hoy hasta existe una conciencia, sobre todo en las generaciones más jóvenes, de compra dependiendo también el accionar y la conducta ética o no que tiene una empresa. Digo, todo lo que existe con el veganismo, todas estas nuevas formas de consumo, creo que las empresas que no estén atentas, incluso las organizaciones públicas también, digo, los gobiernos que no estén atentos a este movimiento, que ya creo que es imparable, van a estar en una gran desventaja futuro. Y quizás la reconversión de algunos procesos sí puede ser algo costoso, pero creo que en el futuro va a ser mucho costoso los clientes que van a perder también al respecto, sin hablar de la cuestión, digo, medioambiental, ¿no? Claro, totalmente. Sandra, hace un ratito, cuando nos comentabas al comienzo y para ir al rol del relacionista público también, hablabas que a veces también hay que comunicar para el interior, no solo para el afuera, sino que muchas veces la tarea empieza por casa, como se dice, ¿no? Entonces también ese es un desafío en el que se embarca el relacionista público en comunicar para adentro y para afuera. Claro, tal como tú lo dices, pues la gran importancia que tiene la comunicación interna en esta toma de conciencia organizacional y personal respecto al medioambiente. Entonces la organización puede estar teniendo unos comportamientos, puede tener acciones, puede tener algunos programas hacia el exterior, pero en muchas ocasiones se presenta que los mismos miembros de la organización, los colaboradores, los empleados, desconocen qué es lo que está haciendo la misma organización. Entonces es muy importante que toda esta toma de conciencia y desde esta responsabilidad social, se entienda que se deben involucrar absolutamente a todos los miembros de la organización, porque todo este tema de esa responsabilidad social no es solamente como un tema de directivas, es un tema donde esa responsabilidad se debe entender más como un modelo de gestión que atraviesa a toda la organización y que es transversal a todos los procesos de la organización. Y allí el relacionista público juega un rol muy importante para hacer entender, sensibilizar, dar la información y generar además los espacios de comunicación, de diálogo, de conversaciones con esos miembros de la organización para que todos puedan entender y puedan entrar como en esa visión holística, en esa visión conjunta de responsabilidad que debe tener la organización sobre todas las decisiones y los impactos que tiene la organización respecto al entorno y a todos los stakeholders o los públicos con los que se comunican. Y además tener en cuenta que primero debe ser esa comunicación hacia el interior y luego hacia el exterior, lo que normalmente las organizaciones, o todavía, no todas, porque eso ha ido cambiando mucho, pero todavía hay muchas organizaciones que le dan prioridad a esa comunicación hacia el exterior y olvidan a su público primario, que vienen a ser sus empleados, sus colaboradores, donde además ellos son los primeros voceros que tiene la organización. Claro. Muy interesante esto que decís, Sandra, de que tiene que ser un modelo de gestión, ¿no? Digamos, cuando uno piensa en la responsabilidad social empresarial y en el medio ambiente, no como medidas paliativas, sino como un modelo que dirija toda la empresa, desde el interior hacia el afuera. Si no puede suceder esto que comentaba Marco, ¿no? Y vuelvo con vos, Marco, ahí, entonces, se toman muchas decisiones que pueden ser muy sustentables, como nos dabas este ejemplo hace un ratito, de este edificio completamente eléctrico, digamos, por decirlo de alguna manera, que cuida más al medio ambiente y demás. Sin embargo, a veces no es acompañado por el público. Entonces, ahí va esto que hablábamos de una toma de conciencia mucho más profunda, que a veces excede a la voluntad que pueda tener la empresa, sino que tiene que ver con una cuestión de conciencia ciudadana. Totalmente de acuerdo. Bueno, el tema es que cuando generas este programa de responsabilidad social empresarial, la gente ya tiene una nueva visión, las nuevas generaciones, como decía la compañera, ya miran para el futuro, y el futuro hablemos de corto o mediano plazo, en donde de verdad el impacto medioambiental ya lo sentimos ahora, ¿no? Nosotros lo que buscamos en marketing social es que logren tener un mayor alcance las corporaciones y sus marcas puedan ser mucho más conocidas, pero conocidas en forma positiva y que se note que no es obligado, se note que es en realidad sentido, que se note que de verdad quieren algo bueno para la sociedad, para que el mundo y su gente tenga un lugar mejor. Por tanto, un ejemplo, haciendo una analogía con el tema de relaciones públicas, la nueva pirámide de Maslow en la era digital, lo que dice, a ver, la parte fisiológica, te habla del Wi-Fi, te habla de la computadora, te habla del celular. Yo iría hasta un poquito más atrás. La parte fisiológica es la electricidad. Si no tienes electricidad, ¡chau! Sí, no funciona ninguno de estos aparatos. Vamos un poquito más arriba al tema de seguridad, hablando de tener, no sé, Uber, el tener las aplicaciones de Maps, o el tema de afiliación, el tema de Facebook, Twitter, que te den un like como reconocimiento, o que te sigan en Instagram, o en LinkedIn, o que te den un retweet. Eso hace que la gente esté valorando mucho más otras cosas. Y cuando valoran eso, otras cosas, el relacionador público, el comunicador, tiene que estar enganchado para que estos aparatos o estas aplicaciones y estos aparatos que necesitamos para tener estas aplicaciones, la gente le pueda llegar el mensaje. ¿A qué me refiero? Si bien las empresas pueden hacer toda la inversión, pueden hacer todos los cambios posibles. En marketing social, buscamos cambios de ciertas actitudes. Y si no hacemos ese cambio, pues las empresas que apostaron al cambio, pues probablemente van a nuevamente regresar a lo que tenían antes y no han hecho absolutamente nada. Te pongo un ejemplo. Empresas que venden a nivel mundial bebidas carbonatadas, por no dar marca, la gente dijo, a ver, ¿cuál es la enfermedad del siglo XXI? Es la obesidad. Perfecto. Y eso hizo que las empresas desarrollen nuevos productos y que este rato, acá en Ecuador, hay un montón de productos que no tienen azúcar. La etiqueta, no tiene azúcar, no tiene grasa y es bajo en sal. Prácticamente es una lechuga. En la etiqueta que tiene ahí el producto. Entonces, es una oportunidad para las organizaciones si es que se enganchan con lo que decía la compañera a las nuevas generaciones, a lo que está buscando la nueva generación. Y el generar nuevos productos, lo único que van a hacer es cambiar el producto, más no están cambiando algo en esa necesidad. Están satisfaciendo la necesidad de la misma manera, pero con nuevos productos. Eso deberían ver las organizaciones, eso deberían ver el tema gubernamental para que cambien las actitudes en el comportamiento de consumo de ciertos productos y de servicios. Claro, totalmente. Y es muy interesante esto que decís también de verlo como una oportunidad, ¿no? Hay veces que los desafíos o las temáticas que empiezan a resonar desde hace tiempo, hay veces que se lo confunde con fatalismo y bueno, quizás es una oportunidad justamente como para empezar a modificar ciertos hábitos del lado de... A todos nos atañe, ¿no? Nuestros propios hábitos y también de las empresas, pero todos como una parte, como parte de la misma sociedad. Así que ver estos pequeños focos como oportunidades también me parece que es importante y así lo ve esta palabrita que es muy de las relaciones públicas, ¿no? Yo vengo más del ámbito de la comunicación, pero sé que siempre es muy esto de oportunidad, ¿no? De estar ahí pendiente y de poder generar justamente dónde está esa oportunidad, verla, buscarla. Bueno, en el próximo bloque nos vamos a meter un poquito hablando, si les parece, cuáles son las estrategias que pueden usar los relacionistas públicos para comunicar en medio ambiente, a ver qué usan, redes sociales, usamos qué tipo de comunicación, si es para internos o es para los públicos, qué es lo más efectivo o cuáles podrían ser algunas recomendaciones para aquellos que nos están escuchando y tengan que estar accionando en este tema. Hasta las 10 de la mañana estamos en el aire de la radio de la universidad FM 89.1 www.fm891.com.ar en cualquier parte del mundo donde estés, pones play y nos escuchás, si no después vas a nuestro canal de YouTube con conversaciones integradas, un LAN y allí nos buscas y tenés todo el ciclo 2022, 2021 y 2020. Me tomo nada más, un momentito para decirte que está en línea Riumso, que es la revista de investigación del Departamento de Humanidades y Ciencias Sociales de nuestra universidad que recibe artículos de manera permanente. Así que tenés que visitar la página, la revista y ponerte en contacto www.riunso con H entre la I y la U y allí tenés toda la información para poder publicar tus artículos. Dicho todo esto, seguimos charlando hoy con la gente de la licenciatura en Relaciones Públicas y el medio ambiente y el rol del relacionista. A ver, Sergio, comienzo ahora por vos, a ver si podés darnos algunas estrategias, herramientas para llevar a cabo estas comunicaciones por parte del relacionista público o el que ejerce en el ámbito de la comunicación y marketing. Yo te desactivé, a ver, fíjate si... Ahí estamos. No soy un experto en comunicación corporativa, pero, bueno, el relacionista público debería utilizar todos los medios de información civiles para canalizar los mensajes en cuanto a los mensajes empresariales en torno al medio ambiente y a toda la comunicación de la empresa y lo mismo en mi caso del gobierno en el espacio de comunicación de la maestra. Obviamente, las redes sociales que son relevantes, mucha tarea, todos tenemos redes sociales, algunas de ellas y diariamente las visionamos y esto es una de las primeras actividades que hacemos mucha gente, incluido yo, y es agarrar el teléfono celular una vez que uno se despierta. creo que también las empresas deben confeccionar su mapa de público, veraltizarlos, no olvidar que existen otros factores que están los investigadores científicos, las universidades, que en muchos casos se investigan temas muy ambientales y es muy bueno tener una relación de diálogo y conversación con estos sectores y un nuevo actor, digamos, que yo veo que ha emergido también son los pequeños medios digitales que se han unido a los tradicionales y que cada vez necesitan más información sobre lo que hacen las empresas en este sentido, lo que hace el gobierno y qué está emergiendo, digamos, en los entornos próximos sobre estos temas ecológicos y medioambientales. Bien, bien, clarísimo. Sandra. A ver, Sandra, está silenciada, ¿verdad? Así. Ahora le doy y pareciera que sí y no lo toma. Gracias, Florencia. No, que quería de pronto no solo hablar de esas herramientas que ya vamos a ello, sino darnos cuenta que todo este tema ambiente que es el que nos convoca el día de hoy es de tan importancia que fíjate que se ha declarado como un derecho humano. Esto lo podemos ver en lo que fue el protocolo de San Salvador, sí, por lo menos para América Latina el protocolo en San Salvador que fue reconocido en 1988 y después se fueron adhiriendo varios países a este protocolo y así en los últimos años para Naciones Unidas el Consejo de Derechos Humanos lo reconoció como derecho humano al ambiente en octubre de 2021 y la Asamblea General de Naciones Unidas lo reconoció hace nada, hace dos meses el 26 de julio de este año. Eso demuestra que es un tema supremamente importante y que por ello cuando pensamos en comunicarlo debemos pensar en comunicar no solamente desde una forma táctica pensando en unos medios sino pensándolo de una forma estratégica que parte de entender cuáles son los públicos hacia los cuales tenemos que orientarnos. Entonces tal como decía Sergio viene allí a ser de extrema importancia el tener un mapeo de públicos un mapeo de stakeholders lo más detallado posible además muy orientado hacia conocer cuáles son las necesidades y las expectativas comunicacionales y relacionales que tiene cada uno de esos públicos y que estaría además enfocado en ese tema de medio ambiente que es lo que nos interesa como organización poder contar poder decir y algo muy importante aquí más allá de los medios que la parte táctica es que no es solamente comunicar comunicar digamos a través de los mensajes de la palabra de si utilizamos medios audiovisuales o las redes sociales una de las principales formas de comunicarse a través de los comportamientos porque nosotros tenemos que comunicar responsablemente o sea comunicar desde la transparencia desde la ética desde los valores de la organización ¿no? entonces no es solamente decir vamos a utilizar las redes sociales vamos a utilizar la intranet que podamos tener o también que tengamos un facebook corporativo o el grupo de whatsapp que podemos tener dentro de la organización podemos utilizar todos los medios disponibles pero es que además esos medios los tenemos que seleccionar de acuerdo al perfil comunicacional y relacional como he dicho que tienen esos stakeholders sino no nos va a funcionar tenemos que además diseñar unos mensajes que estén muy bien estructurados y además que respondan a los mismos valores organizacionales para que nuestra comunicación sea responsable como les digo tiene que partir de los mismos valores de la misma misión de la misma filosofía de la organización del propósito de la organización ¿sí? cuando cuando estructuramos un plan de relaciones públicas cuando estructuramos un plan estratégico de comunicación empezando porque el mismo objetivo de comunicación debe responder al objetivo organizacional ¿sí? no es algo que va suelto cuando nosotros pensemos en comunicar sobre el medio ambiente debiera ser como casi que un subcapítulo que tenga nuestro plan estratégico de relaciones públicas y de comunicación donde todo va atado todo va como en un círculo ¿no? donde es parte donde surge de el propósito de la organización donde está inspirado además en el objetivo o los objetivos organizacionales ¿sí? sobre los cuales nosotros vamos a estar diseñando nuestras estrategias comunicacionales para poder tocar el tema del medio ambiente pero como les digo no es solo salir a comunicar sino también darnos cuenta si realmente lo que estamos comunicando está teniendo un soporte en un comportamiento real frente a ese medio ambiente totalmente que se condiga ¿no? lo que uno pregona y lo que hace eso es fundamental hay que hay que perdón hay que comunicar con el ser con el decir y con el hacer totalmente y con esto que decíamos hace un rato ¿no? porque hoy los públicos y los usuarios y consumidores son el mayor contralor de cada una de estas cuestiones y nos lo hacen saber y bien que lo hacen saber si metemos la pata en algún momento ¿Melody? Sí, sin dudas digo, ¿no? Esa concientización también es una gran contra digo, en algún punto nos ayuda pero mucho cuidado aquellos que se sumen solamente por ser una moda digo, que muchas veces ¿no? Bueno, las tendencias las grandes tendencias bueno, vamos con esta tendencia digo, ojo porque eso te puede jugar totalmente en contra porque al también tener un público segmentado si vos te mostrás como una empresa medioambientalmente sostenible digo, que no probás tus productos en animales el público que te va a seguir es gente que va a estar muy atenta que vos realmente no pruebes tus productos en animales y si lo haces mal y si te equivocás las consecuencias pueden ser realmente muy graves digo, también entender que hay primero que diferenciar entre dos públicos ¿no? entre si a mis audiencias son interesadas en el medioambiente o si no lo son y yo tengo que generar una concientización primero sobre eso digo, hay que poder distinguir desde la estrategia también estos dos tipos de públicos hay gente que no cree en el cambio climático hay gente que piensa que es toda una mentira digo, entonces va a ser muy difícil también llegar con mensajes medioambiente a este tipo de público el otro día el otro día veía una campaña de una cadena de comidas rápidas que por defecto en un país empezaron a poner unas hamburguesas que son veganas que son totalmente vegetales y contaban bueno, hacían una publicidad donde contaban esta experiencia y decían todos los beneficios a nivel impacto medioambiental que se tenía la menor cantidad de agua que se utilizaba la menor cantidad de emisiones de gases de efecto invernadero digo, también es el explicarle a la gente por qué se toman las decisiones que se toman es brindar esa información que nos da la ciencia también de una manera muy simple para que puedan ser entendidos por todas nuestras audiencias pero creo que esa es la clave ¿no? como relacionistas públicos el dar explicaciones creo que en los últimos tiempos se volvió muy necesario esta idea de dar explicaciones a rendir cuentas totalmente pensaba en esto que decías de la publicidad Melody y bueno aquí hace muy poquito tiempo una cervecera muy importante casi que la más importante del país ya está sonando en todas las radios sus spots y sus sitios están hacia la huella de carbono cero ¿no? o sea mejorar su propia huella de carbono y te dicen en busca de la carbono sustentabilidad ¿no? entonces ya son palabritas que van como quedando en los públicos ¿no? la huella de carbono el ser sustentable hace una sustentabilidad mayor bueno ahora hay que condecir desde la acción todo esto que se propone también ¿no? Marcos los últimos minutos para que hagas vos también tu cierre muchas gracias que veste a clarísimo uno va aprendiendo aquí muchísimo gracias a ustedes por compartir todo su conocimiento bueno en realidad desde ya la parte profesional digo anclado un poco en la facultad donde yo dicto clases que es la facultad de ciencias de la administración nosotros lo que hemos querido es encajar un poco con el tema de responsabilidad social universitaria y los objetivos de desarrollo sostenible con la agenda 2030 entonces claro nosotros decíamos ok necesitamos dar el ejemplo porque donde se crían los muchachos donde pasan los muchachos tenemos un campus sostenible dentro de la malla curricular incluimos objetivos de desarrollo sostenible pero sobre todo el que nosotros manejamos como facultad de negocios es el número 12 que es producción y consumo responsable básicamente se alinea a la mayoría de áreas de conocimiento de la facultad y en ese sentido nosotros lo que hemos tratado es incentivar a los futuros profesionales en administración de empresas marketing comunicación economía es contabilidad que desde ellos vayan ya con el chip cambiado para que puedan generar nuevas formas de ver el desarrollo de sus organizaciones que la mayoría en nuestra ciudad son familiares en realidad nuestra ciudad es de emprendedores se ha forjado muchas empresas son familiares y claro ya el cambio generacional ha hecho que muchos de estos estudiantes que han estado con nosotros vayan con otro pensamiento y claro nosotros la comunicación la tratamos desde la academia de hacerlo a los estudiantes para que ellos sean los encargados al corto plazo en cambiar este ADN organizacional y que todo vaya relacionado con los ODS básicamente pero desde un punto de vista de responsabilidad social universitaria es decir puertas adentro hemos tratado de mejorar todo lo que es en el campus desarrollado por el modelo Úrsula que es la unión de responsabilidad social universitaria y basado en eso tratar de ir encajando con el tema de los ODS y como dije hace un rato que la malla curricular que todo el currículo de las materias digan ok sabes que yo te estoy enseñando esto y esto apunta a mejorar esto entonces claro eso crea una conversación afuera ¿por qué? porque dicen en sus hogares saben que en la universidad lo que nos están planteando es esto y comunica a que 4 o 5 personas y para nosotros en este caso el tema del boca a boca de nuestros estudiantes que vienen a ser nuestros consumidores hace que llegue a nuestros clientes que son los padres que son los que pagan acá el tema de pensiones y eso hace que vaya creciendo hasta que obviamente cuando lleguen ellos a la parte empresarial que estamos seguros que los que ya pasaron lo están ejecutando porque se ve se puede verificar en el tema de redes el tema de publicidad radial el tema de 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 eventos en donde ya se juntan empresas por a favor de algo y te das cuenta que esas empresas están ya en mandos medios gente que estuvo con nosotros y eso es bastante gratificante claro totalmente Melody cierro con vos en estos dos minutitos que me quedan sí no solamente una una cosa que me surgía con esto de marco ¿no? de las universidades los institutos educativos digo el rol importante que también tienen en este cambio de conducta pensando en nuestra universidad con el festejo responsable ¿no? hace unos años por lo menos en Argentina era muy común que vos te recibías y te tiraban comida huevos, harina y demás y eso ha sido una campaña muy importante dentro de nuestra institución digo en el marco de un montón de otras acciones de esta cuestión sostenible que las personas utilizan otros tipos de de festejo entonces pueden hacer un cambio y recibimos alimentos y por ejemplo se donan digo son pequeñas acciones que creo que podrían implementar un montón de otras instituciones y ir viendo dentro de la cultura y las acciones que tiene cada organización en qué podemos hacer esa pequeña diferencia solo me venía esa idea a la mente pero creo que totalmente empezamos siempre por casa desde las pequeñas acciones que son las que generan los grandes cambios ha sido un placer para mí tenerlos en el programa de hoy he aprendido muchísimo como dijo Marcos me he enriquecido con sus conocimientos y sin duda nuestros oyentes del otro lado también lo han hecho muchísimas gracias Sergio y Ricardo Quiroga muchísimas gracias desde Colombia a nuestra querida Sandra Orjuela Córdoba gracias a Marco Antonio Ríos Ponce desde Ecuador y Melody Galante desde aquí desde nuestra universidad gracias a todo el equipo de integrados como siempre Angélica Álvarez Dayana García Mariela de la OZ en la producción Luciano Galperín con las redes sociales Maximiliano Brandoli en la edición y puesta al aire gracias a todo el departamento de Humanidades y Ciencias Sociales de nuestra universidad y a la Secretaría de Medios que hace posible que estemos hace ya 11 años con integrados acompañándote domingo a domingo mi nombre es Florencia Romano nos reencontraremos si Dios quiere el próximo domingo bien tempranitos con un nuevo integrados y conversaciones integrados chau buena vida para todos gracias donde pueda llorar donde al menos mis lágrimas alimenten tu mar porque siempre creí siempre estuviste aquí atravesándonos desde el principio al fin que no se cuesta no se cuesta no se cuesta me no se cuesta me lo le me lo